Si eres del signo de Capricornio, me encantan estas cartas para Capricornio. Capricornio en estos momentos te van a estar buscando por todos lados. Vas a estar como con una agenda muy apretada, que tengo que cuidar a la familia, que tengo que ir a los amigos, que me está buscando los jefes, que me está buscando los compañeros de trabajo y que toda esta agenda está full. Solamente necesitas organizarte y planificarte y en este día poner como cuáles son tus prioridades en la mesa. Porque se te pueden estar olvidando muchas cosas y muchos detalles que van a ser necesarios para el día de mañana. Hoy debes tener los sentimientos como de un lado y la mente bastante clara si eres del signo de Capricornio. Pero anota. También cuidado con algún desperfecto que se te haya olvidado y esté relacionado con tu vehículo y después te tengas que poner las manos en la cabeza y arrepentirte. Hoy, mañana y cualquier día, cada vez que te sientas como demasiado torturado o bloqueado, enciéndele una velita blanca a San Francisco de Asís y pídele iluminación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!